Así es, en efecto, estamos aquí desde la Catedral de San Isidro del General porque ya la comisión a cargo de los festejos patronales en honor a San Isidro Labrador dio a conocer el informe de ingresos precisamente y también salidas de lo que fueron esas actividades que se desarrollaron del 3 al 16 de mayo anterior, teniendo una ganancia total de 88 millones 821 mil colones, según datos que fueron suministrados a TV Sur Noticias. Ingresos, la cantidad total fue de 134 millones 230 mil colones y en salida fueron 45 millones 409 mil colones. Veamos los datos según el rubro que más generaron en estos festejos patronales. La cocina 20 millones 586 mil colones, el reinado generó 28 millones 18 mil colones. Ciudad Mágica estamos hablando 26 millones de colones, la subasta por su parte quedando una ganancia de 13 millones 560 mil colones. Y ya en montos menores está el tema del mercadito que reportó 3 millones 343 mil colones, el bingo 1 millón 750 mil colones, el partido de fútbol de los sacerdotes que se realizó en el estadio 1 millón 478 mil colones. Rifa de la Novilla 1 millón de colones, así que parte de este informe que brindaron las autoridades de la parroquia San Isidro Labrador con respecto a los festejos patronales. En esa oportunidad no llegamos a la expectativa, recordemos que el año pasado andaba un poquito superior a los 100 millones. Hubieron algunos cambios, dentro de los cambios que hubieron fue que no hubo una rifa del carro, el carro del año pasado generó una suma importante de ingresos y pues eso es lo que varió. Bueno, quisimos fortalecer el reinado y sí, por supuesto que el reinado incrementó mucho, pero no lo suficiente como para alcanzar lo que había generado el reinado anteriormente, más lo del carro. Pero bueno, los resultados siempre fueron, por supuesto que muy positivos. Los ingresos totales, digamos, la utilidad total de las fiestas fueron de 88 millones 821 mil 148 15. Bueno, ahí está desglosado por lo que generó la cocina, el reinado como le digo, el reinado generó 28 millones 18 mil, la ciudad mágica como siempre, pues son ingresos netos de 26 millones de colones. Y así sigue todos los demás rubros, ¿verdad? Hasta llegar a los 88 millones de colones. La cocina no nos generó la expectativa tampoco porque cuesta mucho, a ver, cuesta mucho lograr incrementar el porcentaje. Siempre se mantiene entre un 40, 45 de costo, de utilidad más bien, y nos generó 20 millones 586 mil colones. Entonces, esperamos una suma mayor de la cocina, pero bueno, lo cierto es que la cocina ya no estamos apuntando a que sea un lugar donde se genere mucho, porque más que eso es un lugar de encuentro de todas las filiales. Entonces, pues así lo hemos visto nosotros también en esa actividad. Y es que son muchísimos los gastos también que se tienen a nivel de la parroquia. Eso porque también este centro parroquial es la sede de la Catedral de San Isidro del General. Bueno, contentos, gracias a Dios, y un agradecimiento grande a todos los colaboradores que hicieron posible que obtuviésemos los ingresos que llegamos a obtener. Obviamente, la obtención de lo que alcanzamos no es algo que podamos contar con todo. Tenemos que, lógicamente, cubrir, pagar muchas cosas y nos va bajando un poco el monto. Pero, lógicamente, que pudimos salir con lo que tenemos que pagarle a la curia. Bueno, no es pagarle, sino aportarle a la curia, por concepto de la formación de los muchachos que están en el seminario, la revisión también de los porcentajes, que por concepto de la revisión de los libros de contabilidad, y por el acuerdo y toda la organización administrativa que tiene la diócesis, todo eso ya lo cubrió la parroquia. Si nos faltan, nos faltan unos detallitos pequeños. Las cuotas que anualmente cada parroquia tiene que dar proporcionalmente a sus ingresos para cubrir lo que es formación, para cubrir lo que es también una serie de rubros, como el tema de las vocaciones, el tema de la formación de agentes, el tema de todo lo que tiene que ver con los aportes que la Iglesia de Ocesana tiene que dar a otras instancias. Todo eso lo hemos ido cubriendo. En el caso nuestro, la curia de Ocesana siempre nos da tiempo a estas fechas, que es cuando nosotros tenemos los ingresos más fuertes para poder cubrir todo eso. Además, pensemos en todo lo que implica cubrir todos los gastos de los cuidados de la catedral. La catedral nos ha devengado, por todo lo que se le ha hecho, una serie de gastos bastante grandes. Y es que otro punto también importante es que a partir del 21 de julio, muchas filiales que pertenecían a esta parroquia de San Isidro Labrador van a dejar de formar parte porque van a ser parte de la nueva parroquia que va a tener como sede el Santuario de la Divina Misericordia en Barrio Morazán y que van a estar bajo la Virgen del Carmen, así como lo había informado Monseñor Juan Miguel Castro. Esto bueno que indican aquí en la parroquia, aquí escuchamos al sacerdote. Sí, seguramente vamos a sentir una baja porque ya el año que viene no vamos a ir al sector jardín, que dicho sea de paso, ellos siempre nos apoyaban mucho. Primero, con la mano de obra. Segundo, con los aportes propios de la producción que ellos tienen, porque siempre nos colaboraban con eso. Si hacíamos una rifa, era un sector que lo veíamos trabajando a brazo partido por vender esos números, por hacerse de sus dineritos para aportar lo que tuvieran que aportar. Todo eso dependía mucho de lo que nosotros como centro parroquial, con proyección parroquial, estábamos haciendo. O sea, no es que no vamos a sentir la partida, claro que sí la sentimos, pero lógicamente todo dependía mucho de lo que nosotros estuviéramos haciendo para que ellos también nos ayudaran. Bueno, y los proyectos también continúan acá en la parroquia de San Isidro Labrador. Se sigue con lo que es propiamente la capilla del Santísimo, que lleva un avance importante, y también lo que es la colocación del mosaico de San Isidro Labrador, que son dos obras que esperan estén muy pronto. La catedral es un edificio extremadamente grande. Iniciamos también con esos recursos la intervención eléctrica, que es grande. A ver, recordemos que cuando alguien hace algo y esa persona no sabe, pues queda mal, sencillamente queda mal. Tenemos unos ingenieros aquí trabajando en la parte eléctrica, prácticamente se está quitando toda la parte eléctrica de catedrales y todo lo demás. Estamos en un verdadero riesgo en la parte eléctrica. Ya si fueron los ingenieros, se lo hicieron saber a Monseñor, ya el Monseñor lo tiene, y ya empezamos a intervenir. Como había que trabajar con la parte eléctrica en la capilla, entonces se aprovechó y se está interviniendo de una vez toda la parte eléctrica del costado sur. Así que, aunque fue una ganancia menor en comparación con el año 2023, son recursos importantes que vienen para la parroquia San Isidro Labrador. En cámaras, Kevin Serrano. Esto es un reporte de Carmen Picado Navarro desde la Catedral de San Isidro del General. ¡Gracias!